que en el convento vivía como una especie de pensionista, libre para entrar y salir. Sin embargo, un día mientras conversaba con unas amistades, tuvo una visión de nuestro Señor Jesucristo, que le mostraba sus heridas y le pedía que lo amase solo a Él. Santa Luz Garda aquel día descubrió el amor de Jesús y lo aceptó al instante como su prometido. Desde aquel momento, su vida cambió. Al rezar lo veía con sus ojos corporales. Hablaba con Él en forma familiar. Cuando la llamaban para algún servicio, le decía a Jesús, Aguárdame aquí, mi Señor. Volveré tan pronto como termine esta tarea. También tuvo visiones de Santa Catalina, la patrona de su convento, y San Juan Evangelista. En éxtasis, a veces se alzaba un palmo del suelo o su cabeza irradiaba luz. Después de 12 años en el convento de Santa Catalina, sintió la inspiración de abrazar la regla cisterciense, que es más estricta. Siguiendo el consejo de su amiga Santa Cristina, que era de su mismo convento, ingresó en el cister de Ayvieres, a pesar que allí solo se hablaba francés, idioma que desconocía. Tenía el don de curación de enfermos, de profetizar, de entender las sagradas escrituras y de consolar espiritualmente. Luzgarda es una intercesora sin igual por los pecadores y las almas del purgatorio. Tuvo visiones del sagrado corazón de Jesús. En una ocasión, nuestro Señor le preguntó qué regalo ella deseaba. Ella respondió, quiero tu corazón. A lo que Jesús respondió, yo quiero tu corazón. Entonces, nuestro Señor místicamente intercambió corazones con Luzgarda. Once años antes de morir, perdió la vista, lo cual recibió con gozo, como una gracia para desprenderse más del mundo. Aún ciega, ayunaba severamente. El Señor se le apareció para anunciarle su próxima muerte y las tres cosas que debía hacer para prepararse. Uno, dar gracias a Dios sin cesar por los bienes recibidos. Dos, orar con la misma insistencia por la conversión de los pecadores. Tres, para todo, confiar únicamente en Dios. Predijo su muerte, que ocurrió en la noche del sábado posterior a la Santísima Trinidad, precisamente cuando comenzaba el oficio nocturno del domingo. Era el 16 de junio de 1246, en el monasterio cisterciense de Ayveres, Bélgica.